Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Justin Mora y bienvenidos a este nuevo video Música Como ustedes vieron en el principio Yo desde por mucho tiempo quería saber cómo se llama ese aparato que hace que la guitarra suene de esa manera Yo en unos principios pensaba que solo era el pedal de volumen, que solo era la reverb O que el guitarrista tenía que hacer con el pig así bien rápido Pero no, resulta que esto es un aparato y en el video de hoy les voy a traer qué aparato es En este caso se trata el ION de TC Electronics Esto básicamente lo que hace es que hace que la cuerda empiece a vibrar súper rápido Y hace que haga como ese sustain en la cuerda Entonces honestamente no hay más que decir, es esto Está muy bacana, es de TC Electronics, lo sacó, creo que no hace mucho lo sacó Está muy chévere, yo creo que para el worship funciona bastante bien Así que si ustedes quieren escucharlo, pues vamos a checarlo Antes que nada, suscríbanse en este canal, voy a hacer varios videos Aquí en mi Instagram, importantísimo porque voy a hacer unos directos Incluso estoy pensando en hacer una clínica online para que todos se puedan conectar Así que si quieres que haga una clínica, comenta aquí abajo, suscríbete al canal Y sígueme en Instagram porque voy a dar toda la información Porque yo creo que por ahí en unos 8 días vamos a hacer esa clínica virtual Así que si quieres conseguir esto para envíos nacionales, guitarras exclusivas lo tienen Y si quieres esto también para envíos internacionales o también nacional para aquí en Colombia Y a guitarras custom también lo tienen Así que ya vamos con este video Listo amigos, vamos a hacer un breve unboxing Aquí viene, así viene la cajita de TC Electronics del Aeon Simplemente, ponemos el dedo aquí y se abre Aquí tiene lo que es el Aeon Está chévere Aquí tiene un pequeño hueco que es para la pila Porque esto debe funcionar con una pila Y ya, ya quedó ahí incrustado ¿Qué viene más aquí? Viene lo que es como instrucciones de uso, como el manual Y ya, eso es todo Aquí tiene el botón de prender y apagado O sea, prender una lucecita aquí Esto es lo que hace, esto es lo que hace que la cuerda vibre Y vamos a checar ahora sí cómo funciona Listo, esta parte es súper importante El derecho es colocar esto hacia adelante Si se dan cuenta, acá, donde hay unos huecos Donde se pueden colocar las otras cuerdas Y en la mitad va la cuerda que nosotros queremos que suene En este caso voy a colocar lo que es la cuerda número 2 Entonces hago que la mitad quede en la cuerda 2 Lo pongo, lo presiono un poquito Y empieza a sonar lo que es la cuerda Empieza a sonar lo que es la cuerda Chequen aquí ¿Sí bien? Empieza a crear como ese feedback O bueno, no es un feedback Es la cuerda vibrando muchas veces Y si quiero que acabe Lo alejo un poco Y ya La idea de esto es usarlo en el micrófono que estemos usando Si estamos usando este micrófono O sea, subiendo el jack Tocaría el Evo de esta manera En la parte de acá ¿Sí bien? Si yo pongo el Evo acá No va a funcionar Porque no estamos en este micrófono A menos de que pasemos el jack A este micrófono Y ahí sí suena ¿Sí bien? Vamos a pasar el micrófono a la mitad ¿Sí bien? Yo creo que ahí se nota bastante bien Incluso acá se siente mucho como la cuerda empieza a vibrar Ahorita ya les voy a mostrar como está vibrando En esta parte les voy a mostrar como empieza a vibrar la cuerda Ojalá ahí se pueda notar Vamos a colocarlo en la cuerda Vamos a colocarlo en la cuerda 5 Creo que ahí se puede apreciar como vibra la cuerda Vamos a intentar apreciarlo desde acá Ahí se debe ver como vibra la cuerda ¿Sí? Esto, como les decía Acá hay como unos huequitos Donde en la mitad Veamos aquí Esto en la mitad O sea, esto queda perfecto para deslizar por la cuerda Entonces digamos en este caso la cuerda 3 ¿Sí? Eso sería Si se dan cuenta Aquí se nota Como para colocar las cuerdas de arriba abajo Y en la mitad La cuerda que uno quiera Ya después de mostrarles Ahora sí como está vibrando Vamos a checar lo que es una canción Para que se den cuenta Como lo podemos usar ¡Gracias! 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 Vamos a probar la cuerda 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a probar la cuerda 5 La cuerda 5 ¡Gracias! 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 Esta es la idea de usarlo pegado a las cuerdas Si se dan cuenta, cuerda 3 Está sonando Cuerda 2 Ahí está Listo amigos, este es el final del video ¿Qué les pareció? Bacano, ¿no? Muy chévere Para consultar precios y demás Pueden ir a guitarras exclusivas O a guitarras justo Toda la información está aquí abajo en la descripción No olviden seguirme en todas mis redes sociales Obviamente suscribirse a este canal Siguir todos los videos Recuerden, el ION de TC Electronics Muy bacano, yo creo que está muy chévere Para el worksheet, Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!